La enfermera valenciana Amparo Nogales ha sido propuesta por el Colegio de Enfermería de Valencia como candidata a los primeros premios nacionales de enfermería. Esta candidatura supone un reconocimiento a su trayectoria profesional como docente y a su labor en la investigación, que supera los 20 años de estudio. Para mí es una noticia extraordinariamente gratificante. Me animaron a que presentase el proyecto de investigación a los premios que suele dar el Consejo General de Enfermería para los investigadores, para correr con la publicación. Cuando se termine definitivamente, que ya estoy en la recta final, el trabajo de investigación, lo publicará el CECOVA. Amparo Nogales forma así parte de los 30 candidatos al Premio Nacional de Enfermería, donde los ganadores se elegirán a través de una votación popular online que se celebrará entre el 15 y el 30 de septiembre. También felicito a los otros que están dentro de los cinco nominados dentro de la línea de docencia, porque son pesos pesados de la enfermería española. De las seis categorías disponibles, Nogales está nominada a la categoría de ámbito docente cuyo premio otorgará el Consejo General de Enfermería. Todo mi trabajo de investigación ha venido enfocándose durante todos estos años en buscar otra forma nueva de acercarnos a la enfermería. La enfermera valenciana actualmente es profesora titular honorífica de la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid y académica de número de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Gracias a su trayectoria profesional, que acumula dos doctorados y dos másteres, junto a la publicación de numerosos libros sobre historia de la enfermería y artículos científicos reconocidos internacionalmente, es considerada como una maestra para todas las actuales maestras de enfermeras. Nosotros buscamos grandes personalidades del pensamiento, grandes pensadores, filósofos, escritores, es decir, personas que hayan hecho cosas muy interesantes y que escucharles para nosotros nos enriquece porque nos hace aprender en sensibilidad y eso después tiene su aplicación. En cuanto a su investigación, que desarrolla durante más de 20 años, destaca su contribución al pensamiento enfermero, siendo la relación entre las ciencias humanas, la filosofía y la estética y la reclamación de la importancia de la historia en la enfermería lo que le han servido para reconocer la necesidad de vertebración filosófica e histórica en los fundamentos de la enfermería actual.